Cruel en el cartel Corazón y apareces tú vendiendo el último girón de juventud cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un afiche de vidrio. Luché a tu lado, para ti, por Dios, y te he perdido. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, soñando para ti, luchando para ti. Y luego la verdad, que restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado, para ti, por Dios, y te he perdido.